Música Mi nombre es Basilia Boyd de Rodríguez Tengo dos nietas hermosas que Dios nos las ha dado Bendiciones de Dios porque mi hija la mayor tenía una enfermedad llamada miastenia grave Los médicos le habían dicho que no podía tener hijos Pero gracias al Señor Dios nos dio esas dos niñas La chica se llama Grace y la grande se llama Yaciel A mí me gusta cocinar el arroz con pollo, el sao, gallo pinto, variedades de comida Me encanta El secreto en la cocina cuando yo cocino es el amor Es el amor que le pongo y el sazón también Verdaderamente como yo soy de baja visión no me gusta hornear Pero siempre busco apoyo a que me ayuden a hornear Recuerdo que cuando era pequeña había una persona al lado mío que era como mi madre Hoy en día bueno ya está con el Señor, era maicana Ella siempre me llamaba, va si ven para enseñarte a cocinar estos platos deliciosos Y ella me decía esto se prepara así, el pescado así, se le tira esto, la carne guisada, el bacalao le encantaba También venía de Colón, ella me enseñó a cocinar Bueno si yo saliera con ese premio de mi abuela que tiene salsa Lo compartía en parte con un área donde estamos visitando que es Claras Arriba Son personas humildes que no tienen nada Entonces mi deseo es regalar bolsa de comida Y en parte también lo haría para arreglo de mi casa Que es mi deseo grande que siempre le he dicho al Señor que quisiera acercar a mi casa ¡Gracias!